Hola maestros, feliz navidad a todos los que me siguen y a los que siempre me dan me gusta y los que me dan no me gusta también Ya, hoy vamos a aprender a tocar la canción El Olimpo al estilo del grupo escala La canción está en La, Mi y Re Aquí una demostración La canción está en La, Mi y Re Ya, la canción está en La, Mi y Re Ya, empezamos así La canción está en La, Mi y Re Otra vez más lento por si no lo entendieron La canción está en La, Mi y Re El punteo va dos veces, o sea que se repite Y ojalá les guste el video Den me gusta, comenten Toc La canción está en La, Mi y Re La canción está en La, Mi y Re